Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo he estado apartada, pues, de los, este, de los conceptos. Yo he estado malísima, pues, de salud, pero no me ha ido el este, el este COVID. Porque como yo tengo, yo tengo mi flecha ahí con mi tesoro, que él es coronel, pues, del ejército. Entonces me consiguió las vacunas. Me consiguió las, antes que a todo el mundo, pues, porque así como nos gustan a nosotros, por debajo de cuerdas, todo. Y entonces a mí me mandó mis vacunas aparte. Pero antes de que viniera a pasar a todo eso, pues, yo digo, bueno, que briegue a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero las personas que estamos orientando a la gente acá, necesitamos estar buenas de salud. Lo que pasa es que yo sigo malísima, pues, de los picondilitis y los divertículos y todo eso, yo sigo pésima. Pero no, les quería contar lo siguiente. Resulta de que yo estoy muy aterrada, yo estoy muy aterrada con lo, con Erizo. Erizo es mi muchachito, quien es el me arregla mi pelo. Y es mi muchachito, pues, adoptivo, que tiene después 18 añitos. Y de 9 años tiene, pendejito este. Y ahora el muchacho se mantiene con sus audífonos y con el, y con el, el, el Twitter. Con el, el aparato, pues, está el teléfono y el Twitter. Y leyendo todo lo que dice esta muchacha, como llaman ella, la que hizo Aroma de Café. Porque ya no me acuerdo el nombre de ella, María Rosa. ¿Cómo le parece, pues? Esa muchacha ya, ella, yo no sé qué le pasó. O sea, antes estaba, pues, medio loca, pero ahorita, ahorita ahí se, 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 se disparateó del todo. Ella se cree, pues, la Gustava Petra, del paseo. Y así me tiene, de, 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 de bochinchar la cabeza mi muchacha. Y lo tiene allá, que, bueno, en la calle, que, 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 que me dice, mamita. Pero es que yo estoy peleando por mi derecho. ¿Cuáles derechos? Como si usted tuviera derecho a nada, mijo. De aquí, de aquí, de aquí, le ha dado comida, le ha dado, le ha dado techo, todo. Y ahorita es que reclamando de derecho, y le ha dado derecho, ¿de qué? Y dice, no, creo que, que es que yo quiero estudiar. ¿Estudiar qué? ¿Usted no le entra, usted no le entra, pues, ni un, ni un tubo por esa cabeza? ¿Qué es eso, mijito? No, es que, y así lo tiene, ya lesionaba, esta muchacha, la Gustava Petra, de, 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 de la sociedad, pues, que tiene todo incendiado a esa muchacha. Ella se, 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 del, 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 del dotazo. Y entonces, vea, espera, y verá, porque esto no termina acá. Yo llamé por teléfono, pues, a Mr. Solo, que es mi, 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 mi mozo, pues, yo estoy en mozada con él, que hace 35 años. Coronel retirado del ejército, eso, macho remacho. Y entonces, pues, sabe, a veces le da homosexualitis, pero eso se le pasa rápido. Y resulta que le digo, vea, a mí me va consiguiendo par pistolas. Y me abrió los ojos y dice, señor, necesito mi par de fierros. Porque aquí lo que es tú y lo que es mi persona, nos queremos defender. Así porque nos fascinó cuando salió el muchacho de la, ese que salió con la camiseta negra y rapadita su cabeza, con su rifle, su pistola y todo, como, como es. Como se deben defender acá las cosas. Y le di, y tal, y vea como yo de decente. Porque yo dije gente bien, moza bien, yo dije moza bien, pues, moza de bien. Vea, le digo, y le digo a mi muchacho, ¡Erizo! Y le puse así por abajo. Y le dije, ¡Erizo! Yo a vos también te puedo conseguir tu pistola. Porque a mí el Mr. Solo me va a conseguir. Ya, pues, mi salvoconducto y lo hacemos por debajo de cuerda y eso, pues, como se hace todo, pues, acá legal. Y entonces ve, me dice, no señora, yo no quiero, yo no quiero armas. Todo decente. Que yo porque, ¿cómo, cómo así? ¿Cómo le parece usted la, 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 la brutalidad de este pelado? Que es que no, que él no quiere pistola. Que él prefiere que ir allá que con un, que con una flauta y que con una música, que con una guitarra y con una flauta. ¡Ja, ja, ja! Así que hágame el, hágame el favor, usted. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es que no te necesito en nada. Y cogió que, porque él quiere ser actor y que no sé qué. Y entonces, cogió, ¿y saben lo que hizo? Cogió una, ¿cómo llama? Un, una, un tarro de basura. Y lo, y lo partió por la mitad de lo, y se lo puso que, que escude de raco. Que para defenderse, que no sé qué. No, señor. Así no se hacen las cosas. Y entonces allá estaba vandalizando, desbaratando todo. Con lo bonito, con lo bonito que estaba el país antes. Con lo bonito que estaban las carreteras y todo. Y toda la economía, como estaba todo funcionando de bien. Y ahorita, muchachos, al, al Ebre, estaba por esta berraca que, esta berraca loca de capirote marihuanera. No, señora Rosa Francisco. No, señores. No es que le sacan a uno la, la, la esta, la piedra. Y entonces, vean. Eso era lo único que les quería decir. Y en, ah, no, vean, a nosotros ya nos llegaron las pistolas. A Duby y a mi par pistolas. Porque a falta de una, dos, vean, dos. Y estamos practicando. Porque aquí nosotros los ratones, las, hasta las cucarachas las matamos a bala. Porque así nos estamos a, a lesionando y todo. Bueno. Entonces después les cuento a ver cómo se, cómo seguimos nosotras. Porque las cosas, las cosas de solución anejas así, vean, como con mano firme. Y a plomo limpio, como es, nada de que diga logando, que no diga logando. ¿Pero qué? No, señor. Plomo lo que hay. Dubis. ¿Qué es esa? Tráete la, no, la pistola para más tarde. A veces para por la noche. Tráeme la, el, 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 pinofrina Tavis. Y el pinofrina Tavis y el, y el rosario. Porque vamos a rezar. vamos a rezar Rosario Marparinos Rosario Marparinos